Hola amiga preciosa, efectivamente aquí estoy viviendo la experiencia de la NFL y quiero invitar a mi querida Arlen Guzmán, que ella es la vocera del NFL Experience, que nos va a platicar todo lo que vamos a ver. Ahorita estamos en el pasillo como si estuviéramos entrando al medio tiempo, ¿verdad? Exactamente, aquí estamos, donde caminó el weekend en Miami el año pasado. Mucho gusto en verte y gracias por acompañarnos de nuevo. Oye, ¿qué vamos a vivir? ¿Qué más podemos ver aquí en el NFL Experience? Como dije, hay poquito de todo, tenemos todos los cascos de los equipos aquí de la Liga Nacional. Allá atrás está increíble, se pueden tomar fotos, hay juegos, está la ropa de todos los jugadores. ¿Qué más Arlen? Ropa de los artistas de medio tiempo también, aquí tenemos los disfraces que usaron los artistas en los eventos pasados. Tenemos experiencias para niños de todas las edades, desde los más chiquitos hasta los más grandes. Oye, y estabas diciendo que los niños menores de 12 años entran gratis el día de hoy. Sí, los niños menores de 12 años entran gratis al evento y para los grandes es 40 dólares la entrada. Bueno, pues ya saben, aquí hay muchos juegos, diversión, también vamos a ir por aquel lado más al ratito. Están los anillos de todos los jugadores, podemos patear balones, podemos conocer jugadores. A ver, platícame eso de que van a venir jugadores. Sí, van a venir jugadores. Todo el fin de semana mandamos todos a que bajen la aplicación One Pass del NFL y ahí tenemos todo el cronograma para los eventos que van a suceder este fin de semana. Y van a dar autógrafos. Lo único que sí, hay que venir con su prueba de COVID o con su cartilla de vacunación, ¿verdad? Exactamente, o un comprobante de prueba negativa de las últimas 72 horas. Si no lo puede conseguir, aquí los podemos hacer un examen de COVID en el sitio gratuitamente. Y también los pueden vacunar y el que se vacune aquí entra gratis, ¿cierto? Es cierto, sí. Así es que sea la primera, segunda, tercera vacuna, aquí la puede recibir. Pues yo me voy a poner a recorrer todo el Convention Center para hacer muchas actividades increíbles y pasármela bien, amiga. Así que al ratito ya te voy a decir todo, todo lo que ando haciendo. Paso contigo. Qué mal te la pasas, preciosa, pero no me invitas.